Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata Esta pausa es porque estamos saludando a cámara Nuestros oyentes se estarán preguntando ¿Pero cómo? Si esto es radio Pero es que esto también se transmite por el canal de YouTube de Unión Radio Mundo UR Cultura Sí señor, sí señor Pero eso es parte de los créditos que lo tenemos que decir al final Estamos en divagancias Ya empezamos divagando Ya empezamos como siempre ordenaditos que somos nosotros Pero este programa, hay que decirlo Miguel porque es un tema, digámoslo así, recurrente para nosotros el tema de la civilidad en Venezuela Sí señor Porque nosotros somos un país que siempre ha tenido la tendencia a seguir más, a elogiar más, a alabar más a los héroes de armas que a los héroes civiles, que son muchos más y que además tienen el mérito de que lo que han alcanzado también tiene un tipo diferente de arma que no asesina, que no mata, que es el arma intelectual Que es el arma de construir Sí, exactamente Y de crear, de la creación Este, a pesar de que como tú bien dijiste ya hicimos un programa hace algún tiempo sobre héroes de la civilidad venezolanos de la civilidad Este, y yo estoy completamente de acuerdo contigo porque hicimos un programa y eso es un es una cantera Sí Hermosísima de venezolanos que han construido este país y que dentro de esos personajes este, por supuesto nosotros les vamos a comentar divagadictos y divagoyentes Yo le dije a Laureano ¿Y por qué no haces tu lista? Y yo hago mi lista Claro Para ver en cuál de ellas nosotros estamos coincidiendo Y podemos tener la certeza de que hay más de una coincidencia Estoy seguro de que sí Sin que hayamos ensayado Así que esto es el propio Pimpón Pimpón de divagancias de Ioremus Ok Bueno, su palabra va allá adelante porque usted es el recién llegado Bueno, bien Mira yo Usted es el nuevo Yo comencé Ajá Por un héroe civil muy particular que es Juan Germán Rocio que fue de los redactores de la de la primera constitución de Venezuela En el año 11 Del movimiento que condujo a la independencia con todo el 5 de julio el congreso constituyente Entonces él era como como el alma jurídica intelectual de todo lo que se estaba haciendo allí Sí Y aparte que era guariqueño ¿Sabes? Sí Sí Claro San José de Tisnados De San José de Tisnados Sí, señor Y tú sabes que Oye Me emociona mucho recordarlo porque cuando yo bueno vamos no hablar de historias familiares porque eso es un fastidio pero no es un fastidio pero son cosas muy personales cuando mi mamá yo me tuve que ir con mi madrina por un problema económico de abandono y esa cosa que tampoco es exclusivo de mi familia Correcto Parece ser que es universal Parece ser no es universal el abandono pero bueno el asunto es que yo me voy con mi madrina Evelia quien está en su gloriosa eternidad también mi madrina Evelia era maestra y mi madrina Evelia vivía en fue a trabajar a Caucagua y vivíamos en la casa de una hermana de Monseñor Zarratud un sacerdote muy famoso en esa época ella se llamaba María Enriqueta Zarratud y yo estudié segundo grado en el grupo escolar Juan Germán Rocio en Caucagua o sea cuando tú me nombras Juan Germán Rocio que es justamente de la es redactor bueno es el principal redactor de la de la constitución del año 1812 cuando se declara la independencia de Venezuela y del acta y de la propia acta de independencia de la propia acta de independencia y es curioso porque Juan Germán Rocio fue estudió derecho en la Universidad de Caracas que es la actual Universidad Central de Venezuela y se graduó pero no le permitían el ejercicio del derecho porque no estaba aprobada lo que llamaban su limpieza de sangre por la mamá que parece que tenía antecedentes indígenas entonces eso fue una lucha que él llevó hasta la misma España y después desde España le fue reconocido el derecho al ejercicio pero el colegio de abogados de Caracas se lo negó o sea esas cosas que había entre esas rencillas hasta que al final lo logró él hizo una propia defensa de sus argumentos y de sus razones de una manera tan brillante y contundente que fue imposible decirle que no tú sabes que me estás hablando de eso y yo recuerdo un personaje que mucha gente voy a meter un brinco de varios siglos siglos ok me refiero a Mariano P. González ajá Mariano P. González también se graduó de abogado era político ensayista escritor y la historia de él también es extraordinaria porque él se viene él era merideño claro se viene acá a estudiar tiene que dejar los estudios y se va a trabajar en una hacienda que tenía su papá en allá en Mérida una finca que tenían no sé a la mujer era de café o algo de eso y entonces pero la finca así sería malo trabajando en esos menesteres Don Mariano P. González porque la finca quebró claro y después se va a Chile si se tiene que ir del país es correcto por la quiebra de la finca efectivamente pero si no recuerdo mal más que por su impericia con el café fue porque hubo un cambio en los precios del café que incidió terriblemente sobre la esa varajita la tengo yo repetida claro claro la tenemos repetida pero mira sigamos por allá con la época de la colonia bueno Rocio es un personaje interesante porque él participa en todo este proceso de independencia y después lo agarran preso cuando viene la contra ofensiva claro y lo llevan a España y lo mandan preso a Ceuta en Ceuta en Ceuta se fuga de la cárcel y se va hasta Gibraltar Juan Germán Rocio Juan Germán Rocio chico pero quien lo diría increíble tan tranquilo tan tranquilo y se fugó y cruzó el Mediterráneo el Estrecho me imagino claro y Gibraltar que es un territorio inglés se fue a refugiar allí pero resulta que el gobernador de Gibraltar lo zapió lo zapió se lo entregó se lo entregó a las autoridades españolas pero el regente de Inglaterra el príncipe regente dijo esto es una violación del derecho internacional entonces presionó a Fernando ve palito palito para que lo soltara a Fernando VII el inefable Fernando VII Fernando VII lo suelta y él se va a San Tomás y de San Tomás de la isla San Tomás aquí en las Antillas Menores y de ahí va a Jamaica y después en 1817 está en los Estados Unidos en Filadelfia y ahí es donde escribe su famoso libro Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo que es su obra más celebrada claro y en 1818 lo encontramos otra vez con Bolívar ¿en dónde? en Angostura en el Congreso de Angostura sí señor ahí estuvo y después no y después fue vicepresidente de la Gran Colombia claro sí señor y después ahí en Colombia falleció mira ahora que tú dices de Juan Germán Rossi un personaje tan extraordinario que realmente poca gente lo recuerda y yo recuerdo el primer presidente civil que tuvo Venezuela en una ocasión en una ocasión entrando yo no sé si lo conté alguna vez pero entrando aquí a la radio hace unos cuartos años un señor que era que trabajaba en el estacionamiento me dice usted se acuerda cuál fue el primer presidente civil de Venezuela y yo con aquella y qué autoridad le digo pues José María Vargas me dice pues usted está equivocado yo le digo ¿cómo es eso? entonces me dice no era Cristóbal Mendoza quien fue cuando se declara justamente la primera república era un triunvirato que eran los gobernadores la presidencia era ejercida durante cierto tiempo por cada uno de estos tres personajes y el primero fue Cristóbal Mendoza quien era un civil claro presidente abogado también abogado también y es curioso porque ese periodo constitucional era muy corto no sé si duraba semanas o meses o algo así es una cosa bien interesante que tú tengas tres presidentes y que cada uno gobierne una semana oye verdad pero vamos a ponerle un mes porque una semana en estos tiempos es poco bueno pero me imagino que entre ellos habría algún acuerdo de todas claro porque era cuando se estaba creando justamente la república la primera república tú sabes que dentro de esos héroes de la civilidad hay unos personajes que yo quisiera comentar a ver quién tiene en la época colonial se crea la llamada escuela de Chacao la escuela de música de Chacao cuyo director y principal aupador era el padre Soho el padre Soho era familia por el lado materno de Simón Bolívar y el padre Soho crea aquella escuela crea aquella escuela en el oratorio San Felipe de Neri que eso estaba allí al lado del teatro nacional donde estaba bueno yo sé que ahí esa plaza se llamaba Henry Clay no sé si le cambiaron el nombre pero está entre el teatro nacional y la iglesia de Santa Teresa claro creo que le cambiaron el nombre si ahí creo que lo último que yo recuerdo allí era la estatua de un obispo había una estatua de un obispo en esa placita que un profesor mío de la universidad decía que era Noferatu el vampiro porque estaba como con una capa y se le flaquito así no recuerdo que obispo era pero creo que después de eso fue Henry Clay que creo que la estatua la llevaron después hay un colegio Henry Clay si hay un colegio y creo que esa estatua que estaba en esa plaza fue trasladada al colegio Henry Clay yo no sé pero yo sé que le cambiaron el nombre a la plaza no me quiero acordar el nombre porque a mí cuando pasa esas cosas a mí me da un poquito de tos y carraspera pero estamos hablando de mis héroes civiles de la escuela de Chacao a ver y por qué son los héroes civiles de la escuela de Chacao porque eran los músicos que crearon el movimiento musical más importante de América siendo Venezuela una capitanía general había los virreinatos el de México el de Río de la Plata el de ¿cómo se llama? el de Perú el de Perú no, no, el Perú no, Colón ¿sabes? el virreinato el virreinato de Santa Fe claro y Santo Domingo sí, el Santo Domingo no era yo creo que no era virreinato sino era era capitanía general también no, no tenía como un tono más arriba más arriba sí, sí pero lo cierto es que siendo esto una capitanía general que era menos desde el punto de vista geopolítico menos importante que un virreinato por decirlo se gesta el movimiento musical más importante de toda América donde liderados por el Padre Sojo por allí había músicos de la talla de José Ángel Lamas de Lino Gallardo Cayetano Carreño quien era abuelo de Teresita Carreño papá de Manuel Antonio Carreño Manuel Antonio Carreño el del célebre Manuel de Carreño Manuel de Carreño de la urbanidad y buenas costumbres y demás y él era el papá Manuel Antonio el papá de Teresita de Teresa Carreño que es otra de las héroes heroínas de la civilidad indudablemente pero todos esos músicos se jugaron a Rosalinda ¿sabes? en esa época de la independencia siendo civiles hacer canciones revolucionarias era realmente enfrentarse al poder español y al poder de las armas que ostentaba España la carmañola la carmañola americana claro hay un trabajo extraordinario que hizo Alberto Calzabara él era violonchelista de la Sinfónica Venezuela y era egresado en historia de la de la de la Universidad Central de Venezuela y Calzabara yo lo conocía él hizo un libro extraordinario que es cuando se armó el zafarrancho aquel que si el himno nacional lo había compuesto Lino Gallardo y Andrés Bello y lo de Lino Gallardo está como muy bien sustentado ¿sabes? porque inclusive dicen que Francisca de Paula Gallardo hija de Lino Gallardo quemó todos los los las partituras que había hecho su papá y entre ellas estaba el Gloria al Bravo Pueblo y ¿por qué lo quema? porque ella era muy del clero muy metida pues muy ¿cómo es que le dicen? era clerical entonces ella quema todas esas cuestiones porque Guzmán Blanco bueno sabemos el enfrentamiento de Guzmán Blanco contra el clero y pasaron cosas que todo el mundo las ha comentado y la gente tenía mucho miedo mucho miedo en esos tiempos y más bien incluso me parece como lo señalabas un acto de gran valentía toda esta cantidad de civiles que desde cada uno desde su esfera puso puso su grano de arena por la por la independencia sí 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 y muchos de ellos fallecieron murieron fusilados por 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 apoyar la la causa independentista pero eran indudablemente jefes civiles y que había un sacerdote allí como líder de ese de ese movimiento y hay una crónica que yo les recomiendo a la gente siempre chico una pregunta que te iba a hacer nosotros dijimos que estamos en divagancia no lo hemos dicho pero ya hemos como media hora conversando pero que falta de respeto con nuestro público pero perdonen ustedes pero esto es divagancia es un programa de radio que llevamos transmitiendo desde hace mucho tiempo que inauguró Miguel Delgado Esteves y el maestro Pedro León Zapata y al cual yo me he sumado otro 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 héroe civil así es señor así es pero claro desde el humor bueno tenemos muchos héroes civiles humoristas leóncio martínez leo leo claro este tenemos aquiles y aníbal nazoa sí nazoa francisco pimentel hopin oh además que se estuvo la pasó muy dura en la rotunda y también leo leo también leo también eso fue cuando el atentado cuando asesinaron a juancho gómez yo no sé por qué razón terminaron ellos inculpados en ese asunto siempre pasa la soga se arrepienta por lo más delgado hopin escribió muchas cosas desde la rotunda claro y recuerdo que cuando cuando muere gómez que viene Eleazar López Contreras como para rezar porque le había afectado incluso su salud la prisión de la rotunda como es obvio entonces lo mandaron de cónsul a una ciudad del sur de España no sé si a Sevilla lo mandaron de cónsul y entonces a él le preguntaban que cómo le iba allá y entonces él decía bueno este es un consulado bueno pero consulado malo ese es hopin hopin él fue la persona que una vez de las tantas que lo metieron preso en la rotunda que el carcelero profesión preso político en esa época había presos políticos claro y entonces el carcelero le dice usted no se meta en problemas porque usted dice eso como reclamándole dice bueno y qué voy a hacer si usted no me dejan ejercer otra profesión y otra no sé si fue lo leo pero fue uno de los dos cuando lo dejaron en libertad que había caminado varias cuadras lejos de la rotunda que es donde hoy está la plaza de la concordia en Caracas lástima que se fue demolida esa prisión porque debió quedar como testimonio de esa oprobiosa dictadura entonces él se devuelve y le dice mire una pregunta le voy a hacer porque porque era que estaba preso yo que me lo van a preguntar en la casa y no sé exactamente por qué era que increíble tú sabes que yo estudié en el grupo oye mire yo tengo mi prontuario ya veo de héroes civiles de héroes civiles de haber estudiado en institutos que llevan su nombre porque yo estudié primaria en como dije antes en el grupo escolar Juan Germán Rocio en segundo grado y de tercero a sexto grado estudié en el grupo escolar Francisco Pimentel que también lo he dicho muchas veces como lo decía uno de mis eternos amigos ya él falleció Omar D'Alessandria Omar decía que nosotros dada la calidad de la educación que logramos cultivar de alguna manera habíamos estudiado en Harvard claro y cuando hablamos el grupo escolar Francisco Pimentel decíamos Harvard bueno y ya que toca ese punto cuando uno empieza a ver los héroes civiles universitarios de la historia venezolana gente de profesión graduados en la universidad uno se sorprende de la calidad de la educación venezolana porque esa gente siendo que volvemos a decir lo que Venezuela era una capitanía general no era no era México no era Lima ni Santa Fe pero aquí la gente salía hablando griego hablando latín Andrés Bello ya estaba traduciendo del latín cuando tenía como 13 14 años entonces se formaron unas mentes brillantes no solamente en el periodo colonial sino después en el periodo republicano este lo digo porque una de las cosas centrales de la heroicidad civil de una nación es el nivel de su educación que lo decía el libertador las naciones avanzan al ritmo que avanza su educación si la educación no avanza la nación tampoco estas cosas que estamos viviendo en los últimos años con respecto a la crisis de la educación realmente divagancias yo estoy seguro que la gente que nos escucha sabe a qué nos referimos la crisis de la educación no solamente porque los maestros están abandonados porque no hay las condiciones para subsistir con un sueldo que si bien en una época la gente ganaba 450 dólares un maestro hoy día gana 19 dólares entonces te pones a ver y la gente abandona esto porque necesitas vivir la gente necesita vivir y eso es una manera de nosotros y leer y prepararse y todo eso tiene un costo hay una frase que alguna vez la utilizó Andrés Eloy Blanco que es otro de los que quizás podamos hablar que era y esa se usaba mucho no solamente en la historia venezolana sino en la historia de otros países que es la frase pasar más hambre que un maestro de escuela eso es una frase que no debería existir porque no es razonable ni justo que los maestros de escuela es muy vieja es muy vieja de modo que esto es una cosa como histórica que hay que cambiar hay que cambiar yo recuerdo en una época aquí en el magisterio con inclusive la seguridad social de los maestros era algo extraordinario porque con el y pasme o sea los maestros tenían garantía seguridad social en cuanto a salud se refiere y en una salud de calidad y que inclusive bueno mi mamá fue maestra y yo fui profesor también y yo disfruté de ese beneficio de ese de ese derecho que me daba este mi trabajo mi profesión claro entonces pero bueno estamos en divagancia hablando de héroes de la civilidad como lo llamarías todo este programa héroes de la civilidad venezolana si venezolanos o héroes venezolanos de la civilidad héroes de la civilidad venezolano creo creo sí porque dudé dudé porque el orden de los factores puede alterar el producto eso es verdad como diría el maestro Andrés Bello en gramática al menos exactamente entonces bueno pero continuamos en la próxima parte de divagancia sobre a ver quién tienes tú por ahí ahora tengo una gente ya estoy viendo no te copie yo tengo una caligrafía extraña bueno está bien había cuando el doctor Andrés Andrés Aloy Blanco estaba en el exilio en México fue invitado a algo que existía allá en México que llamaban la tribuna de México que era un sitio que efectivamente era una tribuna donde la gente iba a hablar y era de entrada libre yo iba mucho pero era así como la cátedra de humor sí era un sitio funcionaba en una parte primero y después funcionaba en otra parte cuando funcionaba en esa segunda parte fue cuando invitaron Andrés 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 Eloy Blanco que en una oportunidad habló y dijo poemas suyos y yo recuerdo que estando él en el presidium desde el cual hablaba se le acercó una persona con un papelito y entonces él tomó el papelito siguió hablando terminó de hablar lo que estaba diciendo y entonces dijo miren aquí me han hecho eso que llaman una petición me han pedido que yo les diga a ustedes un poema mío que ya no es un poema es un bolero píntame angelitos menos y lo dijo pero lo calificó de bolero dijo que eso ya no era un poema porque había se había difundido de tal manera en toda América era tan del dominio público en todos lados que entonces y habían cantado tantas veces diferentes cantantes esa Xiomara Alfaro tu tierra con el pincel extranjero siempre que pintas islas y al pintas angelitos bellos pero nunca nunca te acordaste de pintar un ángel negro pero mejor se oye mejor se oye en la voz de Andrés Eloy Blanco ¿cómo te quedó esa? Amundo Amundo la negra Juana la mano que le pasó se le murió su negrito sí señor ay compadrito del alma tan sano que estaba el negro yo no le acataba el pliegue yo no le miraba el hueso como yo me enflaquecía lo medía con mi cuerpo se me iba poniendo flaco como yo me iba poniendo se me murió mi negrito Dios lo tendría dispuesto ya lo tendrá colocado como angelito del cielo escuchamos las zapatancias con nuestro entrañable y eterno Pedro León Zapata y mira que coincidió con nosotros ¿no? un héroe civil hablando de otro héroe civil exactamente Zapata definitivamente es un héroe de la civilidad y más de una vez él se enfrentó durante muchos años a cosas que había que enfrentar así es que es lo interesante de los artistas como él que siempre tuvieron un compromiso con el rumbo del país con sembrar mensajes ideas eso es muy hermoso sí sí entonces pero bueno dijimos que ¿por qué Pedro León Zapata podemos considerarlo como un héroe de la civilidad? porque todo su trabajo con la pluma con el dibujo con su arte y con su palabra siempre comprometida con las causas justas sí y se convirtió de alguna manera en y ya lo hemos comentado muchísimas veces cuántas veces él se enfrentó a los gobiernos de turno no es que se enfrentó vale es sencillamente decir las cosas que están mal hechas las cosas que no deben ser decía lo que pensaba que es un derecho esencial de cualquier artista que su arte sea expresión de su pensamiento que no tenga y más en el caso de Zapata que era un humorista y el humorismo en general siempre tiene el poder como como destinatario como objeto porque el poder suele ser históricamente contradictorio este e incoherente sí y bueno un amigo de Pedro León que también tú lo nombraste hace un rato a Aquiles Nazoa sí ellos eran muy amigos y Aquiles también fue una persona que que se enfrentó no solamente con las críticas que hacía este y que sufrió cárcel por ello claro este sino también y exilio y exilio claro él fue exiliado a Bolivia a Bolivia sí por cierto chicos que allá en Bolivia tú te acuerdas pusieron preso a tu marido Guillermina pusieron preso a tu marido Guillermina y lo llevaron a una triste prisión y esa malagueña eso es del folclor música del folclor y la esa malagueña este se la escuchó a los muchachos que estaba estudiando allá en Bolivia y en una fiesta y cómo es eso y entonces él copió la letra wow qué bonito sí esto me lo contó María bueno su viuda mi tía María María la Prea quien con sus gloriosos 102 años que acaba de cumplir les tenemos que contar a los divagadictos y a los divagoyentes que Laureano y yo estuvimos allí en su cumpleaños en su cumpleaños 1002 disfrutando de su lucidez es impreso la bueno Miguel llevó su guitarra y ella cantó qué impresión qué qué bonito acordarse de las letras sí es una cosa insólita sí ella siempre ha tenido muy buena memoria excelente durante toda su vida pero en estos últimos años es impresionante verla bueno es que ella tenía bueno te acuerdas que fui con uno de mis hermanos con Carlos sí y entonces cuando ella vio a mi hermano Carlos dijo Carlos no te veía desde que trabajabas en el banco del libro qué tal y estamos hablando del año 2002 sí 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 21 años atrás no veía a mi hermano y se está acordando de él sí no Claudio dice en modo en modo su hijo como a modo de broma que a veces ella está contando un cuento y dice no porque veníamos de San Fernando y nos vinimos por carretera y paramos en el pueblito tal paramos en Barinas y pusimos gasolina en una en una bomba allí no me acuerdo el nombre de la bomba qué memoria la mía eso fue el 18 de mayo del año 42 pero no me acuerdo tú puedes creer que no me acuerdo el nombre de la bomba qué impresión qué impresión bueno esa es María La Prea sí sí una heroína una heroína también indudablemente tú sabes que hay una heroína que poca gente también le ha prestado atención y ella era la esposa de Antonio Estevez mi amigo Flor Rofé de Estevez y te lo digo porque ella es la persona que de alguna manera cuando estaba cuando fue a estudiar afuera ya siendo esposa ya casada con Antonio Estevez se fue a estudiar pedagogía y ya se graduó en la escuela superior de música José Ángel Lamas cuyo director era el maestro Vicente Emilio Sojo otro héroe de la civilidad que quiero contar una anécdota de él también porque lo que es el poder moral de un ciudadano cuando puede decir cosas y que las charreteras se quedan se tienen que quedar calladas pero el cuento con Flor Rofé es que ella introduce en Venezuela la sistematización de los estudios musicales que no solamente servían para que el niñito cante X o cual canción sino para el desarrollo psico-neuro inmunológico de los niños que a través de la música mucha gente lo sabe existe la musicoterapia y ella yo tengo un libro de Flor Rofé repito Flor Rofé de Esteves y un libro de ella sobre la enseñanza de la música a nivel escolar que bien como eso puede mejorar las condiciones de comportamiento de atención pero todo un estudio al respecto que bien pero Flor Rofé de Esteves realmente no se le ha dado hay unas escuelas que tienen el nombre de Flor Rofé de Esteves que también nuestra historia es como muy machista muy machista y deja de lado la enorme actividad de las mujeres a lo largo de la historia si si tu sabes que la anécdota que te quería contar del maestro Sojo en el año 1954 se hace el primer festival latinoamericano de música de Caracas 1954 ese fue festival muy famoso porque es cuando Venezuela conoce en Caracas todas las expresiones musicales del país no eso es anterior es anterior el año 48 cuando cuando Juan Liscano y la toma de posesión de otros héroes gallegos gallegos cierto es verdad me confundí pero este es el festival latinoamericano de música de Caracas latinoamericano y vinieron músicos de toda América los grandes maestros vino inclusive como invitados especiales de Estados Unidos vino Aaron Copland Virgil Thompson etcétera ese año 54 se inaugura la concha acústica de Bellomonte y en que año estamos en el 54 quien estaba en el poder en el poder en el 54 estaba Marcos evangelista Pérez Jiménez exactamente la dictadura de Marcos Pérez Jiménez estamos en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez año 1954 y se va a inaugurar el primer festival latinoamericano de música de Caracas en la concha acústica y están esperando que llegue el general Marcos Pérez Jiménez con todas sus charreteras de como se llama esto los edecanes y todas esas cosas este para que el maestro Soho dirigiera la orquesta sinfónica venezuela con el himno nacional como 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 se llama acto de apertura pues correcto y el maestro Soho esperando que llegara Marcos Pérez Jiménez y no llegaba Marcos Pérez Jiménez y llegó 20 minutos tarde y entonces el maestro Soho bueno mire ya maestro ya llegó el presidente para que vaya a dirigir la orquesta con el himno nacional ahora que él espere 20 minutos los minutos que nosotros estuvimos esperando imagínate decirle eso a los a los jerarcas y a los arláteres de muy valiente de su parte de muy valiente el maestro Soho tenía pero fíjate cuando una persona un héroe civil como el maestro Vicente Melo Soho tiene el poder moral si el poder moral de los héroes civiles es es importantísimo es lapidario si porque frente a ese poder no hay nada que se le pueda oponer por el lado de la violencia porque lo ético derrota cualquier otra cosa porque incluso aunque la gente pierda la vida que la puede perder claro no pierde nunca su dignidad yo admiro mucho esa condición en la gente si mira y de mujeres este cuáles tienes tú por allí de tus heroínas de la civilidad tienes alguna no yo yo me fui te fuiste de machista yo criticando me fui me fui de machista pero yo pondría por ejemplo que lo habíamos nombrado a Teresa Carreño pon ay a Connie Méndez que nosotros le dedicamos un programa a Connie Méndez y pondría a Luisa Cáceres de Aris Méndez que también fue sobre todo por la manera como ella resistió incluso estando presa y embarazada y dio a luz en prisión y fue maltratada y no delató a Aris Méndez sí ahora ella era es una heroína de la civilidad pero fíjate tú que no sé hasta qué punto el sesgo porque ella era esposa de un militar claro claro es verdad tienes razón entonces yo bueno claro es una mujer por supuesto civil pero que se enfrentó de la manera o se enfrentó de una manera muy valiente a lo que era esto así es entonces yo pero el caso de Connie Méndez a mí me encanta porque Connie Méndez fue una persona que trasgredió fue una trasgresora sí claro en muchas cosas en muchas cosas sí sí y ella se enfrentó a una sociedad como ella decía una sociedad pacata sí la sociedad caraqueña una sociedad pacata claro claro entonces y en los tiempos de ella pues mucho más los tiempos que le tocó vivir realmente sí creo que ella no sé si fue la primera en divorciarse sí la primera mujer en divorciarse en la historia venezolana sí señor entonces no es que eso sea bueno divorciarse no 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 pero no 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 Dios no libre pero que también con cigarrillos también tampoco es bueno decía no no es bueno fumar pero ella fumó en público cuando eso era déjate de fumar por cierto yo nunca he fumado ah qué yo solo cuando tú fumaste alguna vez yo te pedí alguno pero el cigarrillo es nocivo para la salud un día yo le dije a Laureano mira lo que hace daño sí pero digamos era una cosa así alegre pero afortunadamente Miguel que fue hace muchos años es un ejemplo a mí siempre me parece admirable la gente que es capaz de derrotar esas adversidades sí 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 realmente bueno pero tienen que pasarte cosas como para que tú sí te sacudas no mira María Luisa Escobar te la tengo ahí tú sabes cuál es la que hizo los el bolero considerado el bolero más hermoso que se ha compuesto en Venezuela nunca mires de tu vida ni tú de mi corazón aunque por otros caminos nos lleva el destino que importa a los dos desesperanza en una noche callada te fuiste y no has vuelto María Luisa Escobar fue la fundadora y primer presidente del Ateneo de Caracas imagínate entonces ella tiene esa también en una sociedad en un momento en el cual las mujeres comenzaron como a como a a levantarse claro voy a decir algo que no tiene que levantarse en armas pero con las armas pacíficas de la inteligencia exactamente así es mira bueno yo tenía pues yo sé que es un lugar común pero uno no puede dejar nunca fuera a don Andrés Bello por una razón particular bueno por su periplo vital por su contribución a la identidad hispanoamericana por su condición de jurista de poeta de humanista por sus aportes impresionantes que podrían resumirse en una sola cosa lo que quiso hacer Andrés Bello es civilizar a la América independiente eso es correcto y si entonces él quería que fuese una América de leyes de normas de civiles de gente apegada a la legislación que tuviese un comportamiento ciudadano una convicción ciudadana que es a fin de cuentas lo que construye una nación claro claro si Andrés Bello es una de las figuras y a mí me llama siempre me ha dado una me ha producido una gran curiosidad porque cuando en el año 1810 va López Méndez Simón Bolívar y Andrés Bello a hablar con Francisco de Miranda en cuya casa se quedan en Londres yo sé que yo me quedé ahí te quedaste en la casa de Miranda en la pieza de al lado en la pieza y claro una de las cosas que le fascinó a Bello es que Miranda le permitió acceso a su biblioteca que me imagino cómo sería la biblioteca de Miranda la biblioteca es famosa la biblioteca de Miranda y él estuvo mucho tiempo en Londres a mí lo que me asombra de Bello una de las cosas es que escribió tanto legisló tanto dejó tanto trabajo escrito tanta poesía y en todo ese transcurso tuvo 15 hijos 15 hijos le rindió 3 con la primera esposa y 12 con la segunda que te digo le rindió claro o sea le sacó provecho a la pluma porque por lo tanto que escribió donde sacaba tanto tiempo para escribir donde sacaba tanto tiempo para la escritura verdaderamente y es uno de los próceres de los pocos que tenemos fotografía hay una hay una fotografía suya en Chile con su esposa sí señor sí señor tú sabes que a mí me llama mucho la atención de indudablemente los aportes de Bello son no hay no hay es más para que exista una gramática española del castellano perdón que sea la gramática de Bello y la gramática de la Real Academia así será de grande el pensador el filólogo extraordinario entonces el Andrés Bello se va en el año 1800 y en esa comisión donde van a convencer a Miranda para que venga Miranda aquí a claro a comandar las fuerzas militares que ya se veía venir que venía una guerra ellos van un poco a buscar primero el apoyo inglés a negociar allá con una especie de embajada y a convencer a Miranda de que se uniera al proceso porque cuando viene Miranda todavía no se ha declarado la independencia venezolana porque de hecho Miranda está en el cuadro el de Juan Lobera sí está ahí en la firma de la independencia tú sabes que ahí en el consejo municipal era diputado por el PAO creo Miranda creo que era diputado por el PAO o por el no me acuerdo no me acuerdo pero ese cuadro está ahí en el consejo municipal de Caracas el de Juan Lobera el de Juan Lobera está en la firma del acta de la independencia y está el célebre cuadro cuando conminan a Emparan en el año el 19 de abril de 1810 para lo de la declaración de lo que se ha llamado la declaración de los derechos de Fernando VII para que vuelva a Cabildo eso el jueves santo así es y hay toda una historia allí que quien le dice a Mira a Emparan no es no es Vicente Salias sino que era un tío un tío del libertador Simón Bolívar Felicí porque vean el cuadro ve el cuadro de de la catedral de la entrada de la catedral y quien está combinando a Emparan a que vuelva a Cabildo es una persona que tiene el uniforme de Cabildante ese uniforme de Cabildante lo había diseñado el mismo en Paran y resulta que quien le está diciendo vuelva a Cabildo no puede ser Vicente Salias porque él no era Cabildante y quienes estaban cerca de el capitán general que es la máxima autoridad civil y militar del país quienes están alrededor de oye vale no puede ser que nos queden tres minutos tres minutos de programa y nos faltan a mí me falta una jentara es que aquí hay bastante nosotros a veces ignoramos la cantidad de héroes civiles que tiene el país hay un diccionario que está online que yo se los recomiendo mucho que es el diccionario de la historia de la fundación polar exactamente ese diccionario tiene cualquier cantidad de referencias a propósito de la historia venezolana y de personajes de nuestra historia sí sí es interesantísimo ese trabajo ahí está Fernando levantando el cartel mira a mí me faltó vamos a hacer un ping pong pam 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 di uno y yo digo otro a mí mira yo tenía a Vargas porque el rector José María Vargas claro claro y yo tenía otro gran científico que era José Gregorio Hernández cómo no el hombre que introduce en Venezuela los estudios de bacteriología y microbiología sí señor sí señor José Gregorio Hernández vétale otro él tenía Rómulo Gallego que es el primer presidente electo por votación universal directa y secreta cuando el pueblo venezolano mayormente no sabía leer ni escribir y elige como presidente a su más destacado hombre de letras una cosa que me parece hermosa maravillosa maravillosa bueno Gallegos duró en la presidencia un ratico porque ni siquiera un año voy para adelante Armando Reverón Armando Augusto Mijares eh Luis Razzetti Miguel Otero Silva uy ese no lo tenía ajá Antonio Esteves Andrés Eloy Blanco eh Carlos Cruz Díez eh eh jajajaja puyala puyala no no ya ya yo no hice tanto no yo no hice la tarea completa porque yo sabía que nos quedaba ya nada no decís Jesús Soto claro que Jesús Soto y tenía Miguel Delgado Esteves no que le pasa tú y otro heroína civil es Isabela y tu risa ah no pero porque sin ella no hay programa pero si vamos a hablar de heroínas tenemos que nombrar también a Inmaculada Sebastián claro las dos heroínas nuestras si señor Kiko si nosotros fuéramos solteros si claro íbamos a hacer una cosa buena como héroes civiles que somos como seríamos un acto de verdad heroico de ellas no de nosotros pero mira también tenemos héroes como no Carlos Javier Virgüez si señor Juan Juárez Fernando Camacho héroe de muchas guerras como no mira ese ese mira tú sabes como le dicen a los muchachitos de él como la camachera la camachera mira y Giancarlo Caraballo y Juan Carlos Alique ¿a qué? Alique Alique no Alique el apellido ah ok bueno también ustedes pueden seguir esta transmisión en vivo en triple doble punto mundo u r punto com o arroba mundo u r r verdad es verdad porque yo dije r si arroba mundo u r web si y radio escuela la u r u r ahora puedes dar tus redes sociales las mías las tuyas arroba laureanomar eso es sencillo y la mía cuál es arroba miguel m delgado m delgado esteve es así claro esa es bueno de todas formas también agradecemos a todo el equipo técnico de un mundo u r que han hecho posible oye vale senos con una gente ahora afuera bueno pero que impresión pero bueno esto pica y se extiende nosotros volveremos sobre este tema algún día será te propongo algo si vamos a hacer no después te lo propongo ok sobre todo decirle a nuestros oyentes que cada uno de ustedes sea de alguna manera un héroe civil de Venezuela uy eso sería construir un gran país Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata